Música Y bueno claro que si de los chamacos Asi estamos avanzando bien esa noche En este super programa Hoy para todo este parado Hasta la liderazgo que ya nos acompaña Hoy para toda la banda borracha Bueno chamatos, ya que todos nos lo estamos pasando a todas margaritas Hoy en esta noche queremos mandarle un saludo muy especial a toda la dinastila corre La dinastila corre rara en la ciudad de Puebla Ahí está para Federica, para Miguel Ahí está para la Pipis Ahí está para mi Alcada Fati Ahí está para mi compadre Panidoso Toda la dinastila corre cruz Y bueno, creo que sí chamacos Hoy en esta noche queremos estrenar un temita aquí con todos y con ustedes Algo del grupazo Malafama Un éxito para la dinastila corre Para mi compadre Ritmo y Sabor Para mi compadre Misterio y Magia ya en la ciudad de Puebla, claro que sí Vamos agarrando parejitas chamacos porque esto se llama y se titula La sonrisa acordeonera Ahora sí, es que 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 A ver, a ver, a ver, a ver Súbale, súbale Me acordió Venga ese ritmo Y esto se va Venga ese sabor El sonido, ritmo y sal Ahí te lo paso pa' la fama Roberto y Lagorre En Juntos, Nueva York No es mayor Toda la dinastía la corre Ahí te lo paso pa' el manitoso Toda la dinastía la corre cruz Es spicy Ahí te lo paso pa' el zombie Ahí te lo paso pa' el stephanie Ya esto Ese infamoso Johnny Esta noche que ya están costando Original El Tenerife Escorpión Ahí te lo paso pa' la lluvia de Scorpion Matrascos Escucha este acordeón Sabor, sabor Sabor, sabor Escucha este acordeón Y como lo goza El coloso del barrio El sonido escorpión De Miguel Alberto En New Island No es mayor No es mayor Ahí está la cumbia regla Echale el tambor Dice no pedimos ni pan y tortilla Solo pedimos un saludo Con voz de ardilla Ahí está para la banda salvatrucha Ahí está para toda la banda salvatrucha Para mi compadre Largo Ay, ay, ay Esta noche ya presente Escucha esto Escucha esto Publicidades El triste El incomparable Ya contamos con la presencia Esos infamosos del barrio A mi compadre El infamoso Saquicela Ese soldado mayor Para ese infamoso carnet El infamoso Smiley El infamoso Johnny El infamoso Rey Sabor, sabor Y todos los que me faltaron Este barrio más bravo Y el infamoso compadre Para publicidades Este rico y sabor Aquí en Junkers Bien, así lo corre Gózalo carnal En tu segundo aniversario Esto se llama y se titula La cumbia acordeonera Este es el grupazo malacoma Venga este rico con acordeón Este saludo se va Hasta la ciudad de Puebla Para Carlos Fabián Y la gorre El sonido misterio y magia ¡Huepa! Mira que rico Esta noche es el coloco del barrio Ahí está el saludote Para mi compadre Ángel Adrián Zavala Una banda salvatrucha ¡Ascorpión! Esta noche con sonido Scorpion Gracias ¡Escorpión! 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 Ahí está el saludote También especial Para Martí la gorra Escamilla Para mi compadre Fili Ese pinche Filiberto El mariachi Restra Allá en Liberty New York Ahí va el Scorpion Madraza Hasta Liberty New York ¡Escorpión! ¡Escorpión! Ahí está la sonrisa Acordeonera Este es el grupazo malacoma El sonido Escorpión Este es la voz Incomparable Del coloco del barrio ¡Escorpión! Se fue Se fue Lo que nos dijo La sonrisa Acordeonera Acordeonera ¡Escorpión! ¡Escorpión! SPL